Gracias por seguir con nosotros. En Melgar Tolima, el presidente Duque presentó la política de defensa y seguridad nacional. Advertió que quienes reincidan en la criminalidad tendrán el mismo futuro de alias Rodrigo Cadete. El fuerte militar de Tolimaida fue el marco para el lanzamiento de la política de defensa y seguridad. Reto para el cuatrenio el presidente Iván Duque. Porque la seguridad no se puede confundir con guerra. La seguridad es lo que defienden nuestros policías y nuestros soldados, toda la fuerza pública en general. Cinco pilares donde se espera mayor presencia del Estado, donde se presenten problemas de seguridad con la creación de las zonas estratégicas de intervención integral. Esta política de seguridad concibe la disuasión como un mecanismo efectivo para la consolidación de la paz. Frente a los heces al fuego bilateral, el presidente fue claro en que no serán contemplados y se piden condiciones para el diálogo. Que este gobierno no va a permitir que la violencia y el terror sean métodos para ganar ningún derecho y ningún privilegio. El presidente Iván Duque fue claro en resaltar que esta política ayudará a la seguridad ciudadana, pero atacará a los grupos al margen de la ley. Desde Tolimaida, Javier Patricio.